Ella me está hablando, la tengo cerca. Siento su olor a cigarrillo. Pregunta algo y se queda mirándome, pero no me da tiempo a responder y sigue. Casi no escucho lo que dice, veo sus ojos enormes fijos en los míos. Son dos lagos verdes en un día ventoso, dos lagos encrespados. Las palabras pertenecen al cuento Bosnia sobre la almohada de la escritora argentina Alejandra Laurencic, quizá la única referencia cercana que teníamos de estas tierras antes de venir aquí. Es que con DATSE volvimos a recorrer este lado del mapa para compartirlo con ustedes. Y llegar a Bosnia a Herzegovina no nos parece una buena oportunidad para hablar de guerra o economía, sino para intentar comprender qué se siente al vivir aquí, en este país de 3.7 millones de habitantes. Entramos por Tuzla, una ciudad escondida entre las intrépidas montañas orientales de un país, que está dividido en dos, pero dicha división no es la que cualquiera podría suponer entre Bosnia y Herzegovina, sino entre estas dos entidades unificadas y la República Serbska, un país oculto en estas geografías que descubriremos en los próximos videos. Por el momento solo hemos deambulado por estas calles llenas de velos y gente común, mezquitas y tapices, jóvenes diversos que confluyen con distintas religiones y mentalidades en absoluta calma. ¡Suscríbete al canal! Los ojos enormes, las piedras y el mercado, los transeúntes ensimismados y el aroma a región poco explorada, nos acompañan en estos primeros pasos. Las colinas que todo lo pueden nos rodean con cruces y techos rojos, los rostros algo adustos y a veces sonrientes, son protagonistas inconscientes. Viajar es hipervivir y la sensación de descubrimiento se facilita aquí. Hay una moneda extraña, el marco bonio que vale medio euro, un idioma serbio algo comprensible para nosotros por su raíz eslava y un sol tímido que asoma de vez en cuando. Los precios nos resultan accesibles y marcadamente inferiores a los que estamos acostumbrados en gran parte de Europa en este país de bandera que impacta con su amarillo denso y su furioso azul. De qué se trata la vida aquí, qué deportes les apasionan, cómo es su música y gastronomía, cómo es vivir en este país, son preguntas que se irán respondiendo solas, encontrando sin buscar, formando parte. ¡Suscríbete al canal! Hasta el momento la gente resulta distante, poco interesada en los desconocidos. Intentaremos mimetizarnos tratando de generar la menor interferencia posible, que es nuestra manera de percibir las cosas tal cual son. Confiamos en que Bosnia será una fiesta para los ojos. Sus paisajes prometen, la belleza que pulula, los rincones indescifrados nos están esperando. Bosnia es parte del lado del mapa que recorreremos este año. Esperamos que nos acompañen en esta serie que aquí comienza, que se sientan parte y que les haya gustado este video introductorio. Esperamos también que se suscriban al canal y nos vemos en el próximo.